Conectividad en una sociedad significa equidad y equidad significa reducir, limitar, llevar al final las brechas entre quienes tienen más y quienes menos tienen en la sociedad. Con esta frase el presidente Iván Duque destacó la importancia de lo que significa para su gobierno la masificación de internet en todo el territorio nacional. En el marco de Andy Comne en Cartagena el mandatario reiteró sus objetivos por cumplir. Llegar a un 100% de cobertura tiene que ser el norte para un país como Colombia. Cuando digo 100% de cobertura es que nosotros lleguemos a las zonas rurales, es que lleguemos a los sectores de la población más vulnerables y aseguremos que la velocidad y la conectividad son un elemento de equidad en el mundo en el que estamos viviendo. También hizo énfasis en los avances que trae para el país la implementación de la ley de modernización aprobada por el Congreso. Una ley que nos permitiera a nosotros tener una regulación convergente, resolver esas disparidades regulatorias, estimular la inversión, dar horizontes de más de 10 años, buscar adicionalmente una ampliación rápida de la inversión para que Colombia se sitúe en el 5G, mejorar la capacidad de financiamiento de la televisión pública regional y al mismo tiempo dar las señales correctas a toda la industria. De esta manera, recalcó el presidente, se allana el camino hacia las autopistas 5G. Un 5G va a traer revoluciones en materia social. Nosotros queremos llevar a 500 mil hogares la conexión de internet de alta velocidad fija en el hogar, para que también el concepto de una vivienda digna sea también de una vivienda conectada. También recordó el arranque de la gran ola de conectividad que tuvo como escenario el departamento del Magdalena. Cerca de acá, estábamos en el retén Magdalena, particularmente en el corregimiento del Bongo. Y estábamos con una comunidad que estaba prácticamente condenada al oscurantismo tecnológico porque tenía cero conectividad, cero. Y llevamos el internet de alta velocidad gratuito para esa comunidad. El mandatario no dejó de hacer énfasis en los compromisos y en las metas por cumplir. Y tenemos como meta, ministra Silvia Constaín, que para diciembre de este año, este caso del Bongo se va a replicar a mil centros poblados del país. Y esta es la más importante expresión de equidad derivado de lo que significa la conectividad. De esta manera, la expansión de internet sigue su camino a pasos agigantados por todo el territorio nacional. Gracias. 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 Gracias.